en un chicharro tenemos un chicharro espectacular de tres tamaños pero es que está increíble mirar este tiene sobre el kilo de kilo para arriba todos el kilo kilo 100 igual incluso alguno más a este precio está buenísimo de verdad es una pasada luego tenemos allí tengo que me voy luego lo explico todo este que está a 13 90 que también es sobre 700 600 por ahí este comparados muy bien y luego este como de ración está muy muy bien de precio y la relación muy bien y a 790 vamos chicharro y para disfrutar lo que han pescado han cogido chicharro o sea que muy bien gallo este como de ración ración bien ración maja muy bonita luego aquí de un poquito más hermoso un rafael más grande y si no para filetes también luego tenemos más grande allí que ahora os enseño locha hermosa de anzuelo fantástica con gotes de merriza a 150 que están súper bien también sapo de ración este es el gallo este es el gallo como de 800 por ahí kilo por ahí por ahí y súper bueno también fácil veces y esta noche más pequeña estupenda sapo súper bueno entre kilo a ver entre kilos 400 300 hasta dos kilos y pico todo al mismo precio negro fantástico recién traído pococha de merluza de anzuelo que está súper superior cococha de bacalao también preciosa y mirad este salmolete que se ha colado entre las cocochas este salmolete está aquí son hermositos no son pequeñitos de fritura tendrán como pues yo que sé cuatro o tres por ración muy bien precioso besugo de aviles del cantábrico de anzuelo preciosísimo dos kilos y pico por ahí y muy bien de precio de verdad para aprovecharlo para disfrutarlo se puede congelar y con la más bonita el del cantábrico tiene este color como anaranjado y la galla en la cabecita dentro tiene como muy rojo este especial es diferente que el de tarifa me encanta el sabor que tiene no tiene nada que el de tarifa también es muy bueno pero este es otro sabor platusa hermosísima también un kilo y medio por ahí chipirón grande el sapo grande que hemos dicho ya las cabelleras de rap y preciosas y este chipirón es para rellenar tiene un tamaño precioso para rellenar está muy bueno de aquí de aquí tengo como de ración por ahí llega la hermosa hermosa cígala esta más pequeña pero también bien hermosa bien hermosa y ya no hay más tamaños de cígala y este chipirón que está a mí me encanta este tamaño tiene como 300 vamos así esto lo limpiamos y así como el pequeñito no nos da tiempo este es el pequeñito ya sabéis que tenemos limpio en bandejas de kilos y este sale súper tierno tanto para trocear como para enterito para la plancha para lo pelayo para lo que queráis el chagambita de huelva fantástica cangrejo de río fantástica merluzas más grandes dos y medio por ahí san lucas la zamborriña limpia mirad qué bonita qué bonita qué buen langostino cocido mejillón de roca que está súper bueno también mejillón grande hallego berberecho camarón y todo el marisquito las poquinas el 9 49 pulpo y langostino hemos traído este cobro gordo mirad qué bonita está está súper grande así y así hay las vieiras a 13 90 están súper buenas también de temporada pues nada pues a disfrutar de mañana que va a hacer sol y en el fin de hasta el martes agur 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 agur